Juegos con Mostacho El primer castillo es Te encuentras con el cabrón este Y en el siguiente episodio de acá O sea Episodio de en el siguiente parte del castillo Vamos a estar con Yandel acá A la torre que si O lo 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 Déjame subirme a tu fin chicos Oye no digas eso Oye le van a pensar otras cosas de nosotros Por favor Pruébalo Que esto entretenido es el matamoscas Más grande del mundo Matamesques Matamesques Llegó el perro Bermúdez El perro Bermúdez ¿Qué cuenta señor pedo Bermúdez? A la verga El pedo Bermúdez Imagínate el pedo Bermúdez O sea, el hermano perdido De perro Bermúdez El hermano borracho El hermano incómodo El hermano incómodo de la familia El señor pedo Bermúdez ¿Cómo le va? ¿Qué? ¿Está usted de brio o no? Estoy pedo Estoy tirando unos peditos Estoy en unos peditos Imagino pidiéndole, no sé, dinero El hermano acá Es que, Germene, necesito dinero ¿Por qué? ¿Necesito para qué? Para triegue Se me acabó el chupe Se me acabó el chupe Es que estaba ahí, ahí, ahí Donde los ratas Roban el dinero ¡Ay, pendejo! A la verga Ya perdimos, güey ¿Qué? Chinga madre, güey ¿Sabes que lo hice por reflejo, güey? Oprimía por reflejo, güey Fue como que ¡Ah! Nos sacó patadas El pinche W, güey No, 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 no ¡Honor! ¡Honor, viejo! ¡Pinche W, fíjate! Ya sé W, 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 W ¿Sabes que en algunas partes del mundo le dicen W a la W? Pues Porque si le pasas a pensarlo en mayúscula es una W, güey No sé si cierto W, V Sí, es como la B De hecho, ahorita que hablas de eso Aquí en México le llamamos B chica, ¿verdad? Sí ¿Sabes que en otros lugares lo dicen más apropiado? Le dicen B labial Y B dental Exactamente B labial y B dental Debido a su pronunciación fonética Se supone, ¿no? Porque hay gente que los dice de Igualaga De hecho, es muy interesante, te seré sincero De repente me ha tocado yo que he estado trabajando en Hemos tenido trabajos demasiado bizarros Porque, para los que no sepan El Chai y yo hemos sido compadres en Compartiendo los mismos trabajos En los que hemos estado Bueno, a causa de este cabrón he estado en trabajos muy en bizarros Y me ha encantado los últimos trabajos que tuve Fue en call centers En contestar llamadas y cosas así Entonces, de repente hay gente que te pide Deletrear algo Y a veces Mondas Te seré sincero Puedes saber un poco de la persona Por cómo deletrea Ah, sí ¿Qué nivel de escolaridad tiene? Sí Hay gente que te dice ve de burro Pero hay gente que de repente te dice ve de Benito O ve de De lo que están pensando acá De repente me tocó uno que dijo C de crack A lo mejor ¿Vio qué? Fiche adicto al C de cocaine acá Como el que tuve el otro día acá Señor Espérate Déjeme salir ¿Y están movidos? Sí Ni pa' qué molestarnos Te desarmo Y si Se de crack cocaine X de X de X de Agarra la bandera Te hace crecer Porque las banderas Te hacen crecer Verga No para eso La tarde si es que tenía vitamina tenía vitamina lache y de esas vitaminas falsas de beta cacaroteína calce y cirota si calce y cirota tiene calcio no está como los kits que eran las quiroproteínas ala no me la mames si quiere es una para los que no sepan son de salchichas así embutidos embutidos y de repente de que contiene quiroproteínas y yo que que son quiroproteínas son proteínas pero de que ir de veras lo logré a puto perdón ay qué bueno fue el puto karma instant karma instan instagram y facebook para los que no sepan leer facebook para los hipsters no en serio porque es facebook pero con imágenes es todo que tiene de revolucionado eso y no sé yo creo que sí sí quitarán si tumbaran nuestra madre instagram de han sin sin comer a varios hipster porque ahora ya no podré comer sin tomar la fotografía mi desayuno esta madre ya demonios demonios colines a pasar por fumar moto y yo creo que no si me pasó lo que te pasó a ti pero puedo meter más guaje 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 vamos a un aguaje a la verga salto en guisala que pensé no que a la verga ella cállate ella cállate no quiereger ya no me deja más pensé que yo pensé que yo era el que estaba muerto me lo que te está diciendo yo pensaba que era чувствué hilitas gloria guaje 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 guaja vamos a darle un faster word emergen no vale la pena dos y sells a a가지 guaje 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 guajaja guay guaje 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 guajar guay guankaex gukeme guaje guaje guaja guaje guaja guaje gu Es tonteo Eso, ahora si Sobre de él, a la yugular Pinche W, güey, tiene su varita mágica, güey Con poderes moraditos Poderes moraditos Ay, pensé que es sobre naranja, güey Es gaseosa de naranja, no No es arena, se supone Ay, pensé que era pinche lava, güey A la verga Fast forward Y regresamos del fast forward, güey, aquí estamos una vez más con W, el sobreviviente Que te tunea bien, Zarra Nosotros lo sabemos Sí, güey Ellos lo saben, pero no lo aceptan Está Gaseosa de naranja, todavía estoy, güey ¿A quién le gusta la gaseosa de naranja? Al Twinkie le gusta la gaseosa de naranja Lo sé, lo sé, lo sé Ay, ay, ay Tarararara, tarararara Ya está Eres mi sombra, güey Estamos encarnados Encarnados W, no Y allá se va, güey, con Yandel, güey Allá va con Yandel, güey Güey, está cabrón el güey Chato que Fum Fum W, el saltarín, deberían decirle En vez del sobreviviente El grasshopper Vamos por vidas Vamos a ir por vidas Viri Se iba Vamos por vidas Visas Sí Vamos a ir Aquí está la oportunidad de ganar gol Lordseason Outra oportunidad de ganar gol Entonces, agarramos un cañón Ah... Entonces... ¿Tenemos que dispararle a uno de esos? Ah, dispararle, de preferencia a la hilera, ¿no? Ah, ah, en la hilera ¡Eh, ah! Y... ¿Con cuál la puedo...? Con el dos ¡Ya! Verga... ¡Close! ¡Close y nada! ¡So close! Si sabes lo que quiero decir Ok... Ok... Sí, 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 sí No, 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 no No me importa Me encanta como en chiquito ¿Ves la ficha esa y entras a la ficha? Ajá Y adentro es un mundo Oh, pues sí Tiene mucha lógica, ¿no? No sé tú, pero tiene mucha lógica No, 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 no Verga, el viento está bien cabrón, güey Estamos en la bella Airosa, güey ¿Vía Airosa? ¿Sabes que hay una ciudad que le dicen la bella Airosa? ¿Neta? Sí En italiano, güey Si sabes que La Bona Moffit es... ¡Ey! De la señora La señora no se quede el viento Algo así bien raro Está bien la rola Ah, ah, ah Esos, esos, esos Ese, ese, ese güey Está allí Para... Ya, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé ¿Qué tienes que hacer? Ay... Ok... O sea, eso no era lo que tenías que hacer, güey Tienes que agarrarlo Y luego... Sí, güey Hacerle... El combo, güey La movida combo ¿Qué quieres hacer? Era tirarlo aquí y que rebotara acá Y que hiciera pum 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 Y pinball Pum pin pum Shinobi Shinobi Ah, ese juego, wey Shinobi es un rango de ninja, según yo Una madre así, ¿no? Es de Naruto No, es propiamente de la cultura Japoriza Es una horrible coincidencia Aquí, tíralo, wey Cha A la verga, otra vez me doblé Pitar, vamos a pitar, vamos a pitar Pitar hasta que no Hasta que se me acabe el claxon, que se me quede pegado Se quede pegado A la verga, ¿no te ha pasado que se te quede pegado el claxon? ¡Ah, qué pedo! Y valió verga Mira, ya se me acabó el claxon Ahora suena una Ahora es una batería Ah, ahí está, wey, ya entendí ¿Qué? Hasta que agarre yo una vida o algo así, acá, wey Ya vuelves a aparecer Ah, qué chingón Shubirubirubi Me voy por aquí Yo me voy a esperar aquí Pues en el siguiente Juegos con Mostacho Le seguiremos con este nivel ¿Veo bien? Ok, siguiente Juegos con Mostacho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!